Este es un vídeo serio, puede servir de detonante para muchas personas y si crees que es algo que te va a tocar o que te va a afectar mucho, no lo veas. Lo haré maquillándome y así restamos un poco de hierro al asunto y será como una charla entre chicas que es algo que nos gusta mucho. Os voy a hablar en primera persona sobre cómo es ser hija de una madre narcisista. Es un vídeo que he pensado mucho antes de hacerlo, tenía mis dudas si era necesario hacerlo, si era útil. Y me he dado cuenta de que eso le puede pasar a cualquiera que muchas chicas sobre todo no saben identificarlo y se ayudó, aunque sea a una, a descubrir que tiene ese problema en su casa y en su familia. Me daré más que por satisfecha. Yo tardé muchos años en descubrir qué estaba pasando por eso, tardé muchos años en ver que era hija de una madre narcisista y sigo siendo hija de una madre narcisista. Sabéis que Narciso era un joven muy bonito, muy guapo, de la mitología griega que se enamoró de su propio reflejo y se ahogó. No tiene nada que ver con Narciso. Las madres narcisistas tienen ese nombre porque a día de hoy se puede utilizar en varios conceptos. El primer síntoma que se puede observar en una madre narcisista es la falta de empatía. Es decir, ella nunca va a entender el sentimiento de otras personas, no va a entender el sentimiento de sus hijos, no va a entender el sentimiento de nadie. Sobre todo, pasa mucho con madres e hijas. Entonces, para ellas, el sentimiento que tienen ellas siempre va a ser más válido que el que tienen sus hijas. Y os tengo que decir que he estudiado mucho sobre el tema para entender mis propias vivencias y para entender mi vida como un todo. Las madres narcisistas no lo son desde siempre, no nacen siéndolo. Yo no recuerdo a mi madre siendo como era desde niña. Empezó más por la etapa de la adolescencia. Y ese trastorno puede ser dirigido a una sola hija o a las dos hijas. En mi caso, iba dirigido solo a mí. Lo que ocasionaba una serie de conflictos porque la sensación que daba siempre es de que había una competición para ver cuál de las dos era mejor, dejando muy claro siempre que yo era lo peor. Es decir, enaltece muchísimo las cualidades de una hija o de un hijo. Puede ser una chica, un chico, puede ser dos chicas. Da igual. Todo lo que hace ese hijo está bien y es el modelo a seguir y todo lo que haces tú está mal. Aunque tengas claro que lo que estás haciendo está bien, esta madre va a hacer lo posible para dejar muy claro que está mal. Así que indirectamente o muy directamente va creando mucha rivalidad entre sus propios hijos. Un comportamiento súper común y muy fácil de identificar es que en cualquier situación, cualquier ocasión, cualquier encuentro familiar, cualquier salida, cualquier cosa va a ser motivo de seguramente terminar en una pelea o en una discusión. Porque la madre narcisista quiere ser siempre el centro de todas las atenciones. Yo recuerdo muchas veces que salíamos a comer y iba todo bien y de repente yo simplemente empezaba a hablar más con mi padre o encontrábamos un tema que nos sentíamos cómodos y lo hablábamos y de la nada empezaba la discusión. ¿Por qué? Nunca lo entendíamos. De hecho, algunas veces salía a cenar con amigas y mis amigas se asustaban y se quedaban como preguntándose si eso era normal. Y claro, normalizamos tanto ese tipo de comportamiento que es como se ha puesto nerviosa por cualquier cosa. Cuando en realidad es uno de los síntomas de la madre narcisista, esa constante necesidad de ser el centro de las atenciones y de que todo gire a su alrededor. Es decir, las conversaciones tienen que ser sobre ella, todo tiene que ser sobre ella. Porque en el momento que dejan de serlo y se dan cuenta de que otras personas se están divirtiendo o otras personas están teniendo cualquier tipo de conversación en la que ella no se ve cómoda o no se ve totalmente involucrada, la cosa se pone fea. Otra señal que podéis observar es que esa madre siempre va a tener un sentido de importancia por encima de todo. Es decir, es más importante que cualquier otra persona que esté a su alrededor. Eso va a causar muchos conflictos en muchas áreas de la vida. En mi caso, por ejemplo, en el caso de mi hermana, nos causaba conflictos con novios. Ninguna pareja era suficiente porque nuestras parejas no tenían que estar enamoradas de nosotras. O sea, tenían que enamorarse de cierta forma de mi madre. Es decir, si ella decía que éramos malas, en lugar de defendernos, tenían que decir, sí, son malas, son terribles, son lo peor. Porque en el momento que llevabas la contraria o que dejaban creer que no era ella la importante sino nosotras, ahí la cosa también se ponía bien fea. Y además también llega un momento que no tiene ningún reparo en decirlo. Es decir, mi madre no tenía ningún reparo en decir que ella era más importante y que los demás no éramos nada. Pero eso, tanto a hijos, amigos, familiares, el marido, nadie. Nadie es tan importante como ella. Y os daréis cuenta de que exigen un tratamiento especial. Tienen que ser tratados de mejor forma o de una forma súper especial, como en una bandejita de oro, para que se sientan conformes y se sientan realmente súper importantes. Y eso genera una arrogancia absurda y puede llegar a maltratar de verdad a cualquier persona que esté a su alrededor. Humillaciones, vejaciones, gritos, peleas, todo para que realmente tú te sientas mal. Y en el momento que se da cuenta de que tú te sientes mal y que realmente te ha hecho daño o que te has enfadado, que te has puesto triste, en ese momento es el momento de mayor alegría. Es cuando estás sonriendo, parece un poco diabólico, pero es así. Sientes que en ese momento alcanzó su felicidad porque te ha hundido a ti. Y antes os dije que siempre suelen tener preferencia por un hijo. Y las comparaciones que hace es para que realmente haya una cierta rivalidad y una cierta competición entre esos hijos. Es decir, yo siempre he sido mucho más seria. Yo siempre he sido una persona más seria, más reservada, quizás por mi personalidad o por cómo me ha tratado la vida realmente. Pero siempre he sido más de observar. Mi hermana, por ejemplo, era en el centro de las fiestas, de la alegría, de todo, era como... Y lo que solía escuchar es que mi hermana era la luz y yo era oscuridad. Y os prometo que si escuchas eso mucho de forma repetida y de la persona que se supone que te quiere, termina creyéndotelo. Aunque no sea verdad, te hace pensar que sí, es así. Y en mi caso, os tengo que decir que la cosa se puso muchísimo más complicada cuando se murió mi hermana. Ese endeosamiento se convirtió en algo real, de que realmente ya no podía dejar de ser la segunda la que quedó. Pero, de hecho, yo escuché claramente que qué pena que no hubiese sido yo la que hubiese muerto. Porque su hija era la alegría de su vida y la luz de su vida. Idealizan tanto ese hijo preferido que no se dan cuenta de que realmente no tenían buena relación con él. Es decir, mi madre y mi hermana vivían como el perro y el gato. Siempre. Solo que mi hermana fingía mejor que yo, porque siempre ha sido más de sonreír y yo siempre he sido más de callar. Y os tengo que decir que competir, aunque no quieras, con una persona que ya no está, es muy chungo. Porque esas comparaciones no son como críticas constructivas para que tú mejores en algo. Simplemente es para que te sientas mal. En ningún momento las cosas que yo he llegado a escuchar eran para que tuviese la sensación de, no, necesito mejorar esto. Esto es para que yo, para que sirva de impulso para mejorar en algún aspecto de mi vida. No, era para hundirme y decir, no puedo hacer nada. Porque una cosa que necesitan ellas es tener ese control. Entonces, para mi madre, el que estuviese yo mal y tal, era una forma de tenerme bajo su control. Es decir, ella no se puede ir a ningún lado porque me necesita, porque está mal, por cualquier razón. Puede llegar a invalidarte tanto que te hace pensar que tus logros, aparte de no ser suficientes, porque te ha dejado muy claros que no son suficientes, no son reales. Es decir, yo considero que he llegado muy lejos de mi trabajo, he hecho muchos viajes, he colaborado con muchas marcas, he hecho muchas cosas, pero nada de eso era válido. Cuando yo le decía, ay, voy a ser la embajadora de X marca durante este año, y lo he sido durante los últimos dos años. Bien, pero todavía no te he visto de portada en la Vogue. Y es como, es que no voy a llegar nunca a ser portada en la Vogue, tampoco es algo que me preocupe. Pero cualquier cosa que hagas bien, sientes que te está invalidando para sentir que realmente no está tan bien, que en realidad está mal o es insuficiente. Y otra cosa también es que te invalidan delante de otras personas. Puede pasar dos cosas, que delante de desconocidos te salte muchísimo, que era algo que me pasaba, siempre que iba a cualquier lado, ay, mi hija es influencer, no sé qué, síguela, maravillosa, tal. Delante de familiares es, es una inútil, no hace nada, no busca un trabajo de verdad, yo la mantengo cuando no es verdad, es decir, nunca me han ayudado económicamente aparte de regalos, es decir, me han regalado una moto, me han regalado eso, tal. Pero económicamente, para vivir, para viajar, para hacer cualquier cosa, no. Pero cuando no estaba yo delante, decía la familia que sí, le decía a mis primos que todos mis viajes los pagaba ella, que todo lo costaba ella, que mi vida en Madrid era ella, y era como, ¿desde cuándo? O sea, yo sé lo que me mató de trabajar, yo sé lo que se mataba mi ex, por ejemplo, cuando estábamos viviendo en Madrid, y yo sé todas las situaciones por las que pasábamos, sin pedir ayuda, porque una cosa que no puedes hacer nunca cuando tienes una madre narcisista es pedir ayuda. Partimos de la base de la empatía del principio, quien no la tiene, entonces si tú pides ayuda no va a entender por qué realmente necesitas esa ayuda, y es algo que evitas hacerlo, yo evitaba cualquier tipo de contacto emocional con mi madre. Y eso de decir a la gente que ella hacía, que ella tal, era todo para sentirse mejor ella, para sentir en su cabeza que tenía el control, porque una madre narcisista no puede perder el control. Mi madre, por ejemplo, siempre me decía que yo tenía que dejar todo, volver a su casa, que tenía el anexo, que es la casa que compraron de al lado, que yo podía vivir ahí, y que todo lo que trabajas iba a ser solo para mí, pero que yo tenía que estar ahí, bajo su vigilancia, bajo su mando, bajo su control. Y es algo que nunca he querido, nunca he querido estar bajo su control, ni laboralmente, ni familiarmente, ni nada. Me fui de casa muy pronto, gracias a que me ha empujado a ello también. Bueno, me dijo claramente que cuando se fuese mi hermana me podía ir perfectamente, porque no me quería en casa. Si mi hermana no estaba, yo tampoco. Tenía 19 años. No tenía trabajo, ni dinero, pero me busqué la vida y me fui. Y todo eso lo justifican muchas veces con alguna historia triste o con algo que te haga sentir mal, el famoso chantaje psicológico. Viene mucho chantaje psicológico de parte de las madres narcisistas. Ya con la muerte de mi hermana se convirtió en un por mil. Y es muy triste porque en la mayoría de los casos no nos damos cuenta. Yo no me di cuenta hasta que no me lo dijeron terceros, hasta que no me lo dijo mi pareja, no me lo dijo el que es mi marido ahora mismo. Es la gente de fuera la que muchas veces, si está el tiempo suficiente para darse cuenta de que algo está mal, la que te abre los ojos. Porque tú sola normalmente lo normalizas. Lo normalizas tanto que pones excusas para los comportamientos de esa madre. Y el creerse tan importantes es algo que depende mucho también. Yo creo que cada familia. Estuve leyendo, estuve viendo libros, estuve tal. En mi caso, mi madre solía decir que es más importante que Dios. Que era ella más importante, más fuerte que Dios. Entonces, se atribuyen como unos poderes místicos que no son reales, pero que sí se lo creen. Entonces, mi madre solía decir que toda la gente que le hacía daño terminaba mal, que toda la gente que le había intentado hacer algo siempre terminaba mal, porque ella era más fuerte, porque ella era Dios en la tierra. Y es algo que a mí me provoca mucho rechazo, ese poner a Dios para justificar tus maldades. Y yo durante mucho tiempo me desconecté totalmente de Dios por ese tipo de comportamiento, hasta que entendí que eso no es, que por ahí no va. No me voy a poner ni mística, ni hablar de creencias. Ahora mismo, simplemente era un punto que me parecía importante de decir aquí. Otra cosa que puede pasar es que cometas actos violentos. Da igual que tengas 30 años, da igual que no vivas en su casa. Si te quiere cruzar la cara un día, lo va a hacer. Y lo peor de todo es que va a hacerte creer que no pasó, cuando tú sabes perfectamente que sí. Y si te quejas o lo pones en evidencia, va a decir que cualquier cosa que haya pasado, cualquier herida, cualquier tal, te lo has hecho tú mismo para culparle a ella, para dar pena o para cualquier cosa, porque nunca va a ser capaz de asumir, no sus errores, sino sus actos. Suelen también tener una manía de perfección, de que de cara a la galería sea todo muy perfecto, de que nadie realmente se piense nunca que esas situaciones están ocurriendo dentro de tu casa. Por lo que siempre tienes que enmascarar todos esos problemas con una sonrisa, cuando no pasa nada, con aquí todo va perfecto, somos una familia modelo. Y también mezclan realidades paralelas en su cabeza muchas veces. Se creen que lo que ellas realmente piensan es lo que es y no hay otra opción a que haya cambios en lo que tiene determinado en su cabeza. Voy a poner como ejemplo, cuando en el confinamiento decidí confinarme con Javi y no con ella. Obviamente no podía confinarme, Dios sabe cuánto tiempo, con mi madre. Sabiendo que como mucho nos aguantábamos un par de días juntas, unas horas, todo perfecto, hasta que la cosa empezaba a ponerse mal. Durante todo el confinamiento, yo escuché mensajes, audios, todo tipo de humillaciones, vejaciones, insultos, amenazas, de todo. Porque qué iba a decir la gente de que estuviese confinada con mi novio si llevábamos tan poco tiempo. Porque qué iba a decir la gente porque mi coche estaba aparcado delante de su puerta todo ese tiempo. Porque qué imagen iba a dar quién me iba a querer sabiendo que estaba confinada con mi novio. Había estado viviendo 11 años con mi ex antes de eso. Es decir, mi hija en pura y casta no era. Y no soy. Y claramente lo sabía porque me llamaba de todos los nombres mientras santa. Y estamos hablando de una persona que tenía 32 años, no una niña de 15. Lo mejor de todo es que decidí hacer este vídeo maquillándome porque sé que así no puedo llorar. Otro comportamiento que también podéis observar es que en algunas ocasiones pueden compararos a ella misma. Es decir, hacerte pensar que eres inferior a ella. Tú eres más fea, tú eres menos interesante, tú eres menos inteligente, tú eres menos... Todo en comparación a ella. Estás bien. Eres una persona, ok, pero siempre menos que ella. Y son muchísimas las situaciones en las que te puede hacer sentir la peor persona del mundo. Porque cuando te sientes tú inferior y cuando estás baja de ánimos, cualquier persona puede tener control sobre ti. Y para salir de eso tienes muchas opciones. Tienes la opción de realmente hablar con tu madre y ofrecerle ayuda si accede a ello. La opción que elegí yo durante muchos años de dejarlo pasar, de no darle importancia, de sobrellevarlo como podía, de restarle realmente esa importancia que tenía y restarle importancia a mí misma. Ponerme en un segundo plano y decir no, es mi madre, yo quiero a mi madre porque es mi madre, porque tal. Tenemos que dejar esa creencia tan bíblica de que hay que respetar a los padres por encima de todo y hay que aceptar todo lo que hagan los padres por encima de todo porque en algunas ocasiones sí, es cierto, hay padres que realmente son padres, que son cariñosos, que te educan, que hacen lo mejor por ti. En algunas ocasiones los padres pueden ser muy tóxicos, los padres pueden hacer mucho daño y en base a ese poder que tienen te restan a ti cualquier opción a pensar que hay otras formas de vivir. Que era mi caso, yo no pensaba que había otras formas de vivir. Yo sabía perfectamente que mi vida no era la más normal comparada a amigos, comparada a familiares, comparada a conocidos, comparada a otras personas, pero yo lo dejaba en una cosa que no tenía importancia. Realmente empecé a ver que tenía importancia cuando Javi me dijo que no era normal lo que estaba pasando, que yo no tenía por qué pasar por eso y sobre todo cuando vi que todas las actitudes que ya me habían hecho daño se estaban repitiendo con mi sobrina. Y es la tercera decisión que puedes tomar que es desvincularse de esa persona por mucho que te duela, por mucho que te haga daño, por mucho que pienses que te quedas desamparada en el mundo y que no hay nada más. Siempre hay. Y ahí encuentras una fuerza, encuentras realmente quién eres, te das cuenta de que tienes importancia, de que eres fuerte, de que eres capaz, de que eres valiente, de que eres todo lo que te habían dicho que no eres. Yo decidí desvincularme, yo decidí alejarme, yo decidí poner un punto final y seguir con mi vida sin saber lo que ocurre a unas casas más allá. Lo hice por mí, lo hice por mi sobrina, lo hice por mi familia que estoy creando ahora mismo y es una decisión que no me arrepiento para nada. Me dolió mucho en su momento, a veces me duele realmente pasar un embarazo sin tener una madre cerca o pensando que no tienes a nadie es muy duro, pero luego me ponía a pensar y decía es que realmente no lo tengo, no iba a haber un cambio en mi vida tener a esa persona cerca de mí, sino que seguramente me haría más daño. Diría que estaría muy gorda, que no recuperaría la figura que nunca tuve nunca más y comentarios totalmente respectivos y dañinos que no me aportarían en nada y seguramente me hiciesen más daño en ese periodo tan sensible en el que estaba. He pasado por muchas cosas, cosas que no os imagináis porque obviamente siempre he intentado transmitir lo mejor aquí y poner esa buena cara frente a la galería. Me siento muy fuerte, muy valiente por hablarlo así, de esta forma, por poder contar mi experiencia, por contar la puntita del iceberg de las experiencias que he tenido siendo hija de una madre narcisista. Si estás pasando por lo mismo, te diría que de todo se sale, que yo salí, que estoy mucho mejor, que yo creía que no iba a conseguir nada en mi vida y he conseguido mucho más de lo que me imaginaba nunca. Los lazos, está bien mantenerlos si te hacen bien, pero si no, tenemos que soltar. Hay que soltar lo que no te hace bien, hay que soltar lo que te hace daño, hay que soltar lo que te ancló, lo que te hace pequeño como persona y esa es una recomendación que os doy a todas. Si estáis pasando por lo mismo, aunque sea con paciencia, aunque tengáis que esperar vuestro momento, no dejéis que eso os hunda, no dejéis que eso os quite la vida, no dejéis que eso os convierta en la nada porque no es justo que una persona, por mucho que te haya puesto en el mundo, sea la que se encargue de quitarte también esa vida que te ha dado, de quitarte esa alegría, de quitarte todo lo que sientes y puedes llegar a ser como persona. Hay muchos más ejemplos que os podría dar, me he querido centrar únicamente en los más importantes sin entrar mucho en detalles porque sería un vídeo muy duro y totalmente desnecesario. Os recomendaría algunas lecturas, lo dejaré aquí en la descripción del vídeo, libros que me han ayudado, artículos que me han ayudado a entender por todo lo que estaba pasando. A lo mejor solo estás aquí por curiosidad o a lo mejor estás aquí porque tienes una necesidad. De cualquier forma, yo espero haber ayudado y haber aclarado cualquier tema para cualquier persona a la que le pueda servir este vídeo. Y es eso. Nos vemos en el próximo. Chao.